Desaportamos al árbol, ¿no? Si quieres. Tú dale, tú dale. No, Philly, no vayas a telestaportar. Eh, ya no fui. Ya no fui, pues. Fue un error, soy un estúpido. No vuelva a suceder, te lo prometo. Yo siempre he dicho que los troncos y los árboles son los mejores. Sí. Sí, hijo. Lo escuché hace ratito. Hay clip. Gracias. Una disculpa de todo corazón, no vuelva a suceder. ¿Quién es Red? Quedé como un pendejo, Philly. Quedé como un pendejo ante ese árbol.